Amado pueblo del Señor, paz a todos. Seguimos en victoria delante de la presencia del Señor, porque Él nos concede muchas bendiciones. Queremos decirles que tenemos algunas personas que nos han enviado sus mensajes por medio de la línea del Facebook en la página de lo que es la televisión de Canal 16. Y para la gloria de Dios y para la gloria de Jesucristo de parte de la iglesia, tenemos mensajes que han llegado por medio de las redes sociales desde Indiana, Estados Unidos, Nueva York, Boston, tenemos para información de nosotros hasta personas en Brasil, en España, Portugal, Perú, Irlanda, bueno, y tantos países que no cabe duda que están siendo bendecidos al llegarles una pequeña información acerca de este importante programa que usted, hermano, como Iglesia de Dios está patrocinando de una manera o de otra. Digo porque hay ofrendas y también hay oraciones por este ministerio. Bueno, esperamos que haya mucha bendición también en las personas que oramos el jueves pasado por ellos, en donde unos manifestaban dificultades de su salud, problemas económicos, sociales, emocionales y tantas cosas. Esperamos que Dios haya puesto su grandísima, poderosa mano sobre sus vidas y hayan ustedes recibido la bendición que tanto hayan esperado, ¿verdad? Ese es nuestro deseo de parte de la iglesia del Señor. Señor, saludando también a la iglesia de La Achadura, Puente Arce, Garazuzia, Nueva Esperanza, Costa Brava, alrededor allá, que diríamos nosotros, de La Campana, tenemos información de La Campana, tenemos información de Acajutla en algunos alrededores y, bueno, no queda duda que alrededor de La Achadura también, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra del Señor, que no podemos dejar por un lado el motivo y la razón del haber estado acá, cantándole a Dios, para Él es la gloria y la honra y también escuchando la palabra de Él para bendición de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios siempre la bendición. Padre nuestro, en esta tarde, en el nombre de Jesús, hemos honrado y hemos alabado su nombre, le hemos glorificado. Esperamos que usted, Santo Dios, se haya alegrado con las alabanzas que hemos entonado para su gloria. Esperamos que su Hijo Jesús sea también adorado, tanto por nosotros como por los ángeles que ha creado para su gloria. Padre bendito, pues, perdonen nuestras culpas y ayúdenos cada día que pasa. Necesitados somos de usted para sentir la presencia suya a nuestro lado. Muchas veces somos desobedientes, pecadores, pero Jesús, nuestro Salvador, su Hijo, aboga por usted ante su trono y nos libera de las culpabilidades. Santo Dios, clamamos bendiciones para todo este cantón de la echadura en los alrededores, los allegados. Y así, Santo Dios, a diferentes personas con diferentes necesidades pedimos de su gracia, de su bendición para sus vidas. Aquellos que colaboran para este programa de uno o de otra manera, usted les puede bendecir sus vidas materiales, económicamente, espirituales y emocionales. Santo Dios, permítanos hablar de su palabra para la gloria suya y no permita que yo venga a poner mi propia idea, mi propio pensamiento, sino que su palabra debe ser escuchada por todos y por nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, clamamos y bendecimos su nombre. Amén. Vamos a meditar en un tema importante de lo que es lo que la persona necesita o que tiene que tomarlo como una base, algo básico en su vida, pues la Biblia dice, hermano, que el que creyera y fuera baptizado, dice, será salvo. Dando a entender muchas incógnitas. Y la primera es, hermano, ¿qué pasó con las personas que no se baptizaron? Claro, con un pensamiento claro, pleno, exacto. ¿Qué pasó con estas personas? Si no lo pudieron hacer, ¿verdad? ¿Será que se van a salvar? Bueno, alguien puede decir, ¿y yo quién soy para que esté dando juicio para alguien? Si ya murió o se va a morir. Es muy correcto. Tiene todo el derecho de pensar de esa forma, pero la palabra no se puede dejar pasar por un lado. La Biblia esclarece el que creyere y fuera baptizado, dice, este será salvo. Entonces, no podemos nosotros tergiversar la palabra de Dios. Está escrito y lo que está escrito tiene que cumplirse. Empezamos meditando este momento en la palabra del Señor y empezamos reflexionando. En lo que la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3. Hay que ver que nosotros como predicadores lo más enfático y básico es que leamos la palabra del Señor. Porque ya dije yo esta vez y lo dije muchas veces atrás, ¿qué interesa lo que yo pienso? ¿Qué interesa lo que yo diga? ¿Que mi opinión, que yo opino? No, es que aquí no se encuentran opiniones. No se encuentran ideas. Vamos a tratar de hacer que Jehová, Dios, se sienta complacido con los predicadores que tiene. Aquellos que toman un libro y predican, enseñan, son dirigentes de una iglesia, son pastores, son diferentes cargos jerárquicos, materiales, pero por la palabra, nunca por la idea mía. Dice 3.17 de Colosenses, dice la razón siguiente, Hay que entender que Jesucristo permite que por lo que nosotros hagamos y digamos sea para Dios. Dios, nunca el Señor está pidiendo méritos para Él. Sino que Él dice, mire, todo lo que hagan, todo lo que hacéis, sea de que lo has dicho por palabra o lo has hecho por hecho, pero lo vas a hacer en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Qué bonito es entender que el Hijo nunca le quitó atribuciones a Dios, su Padre. Nunca se agarró atribuciones. Él entendió que Él era el segundo después del Padre. Y es cierto que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo sana, hace milagros. Él porque tiene poder, pero Él nunca se agarra a la atribución de Él. Esto yo lo hago y esto yo lo hago porque yo puedo, porque yo quiero. Adórenme a mí porque merezco que me adoren. Es correcto, pero qué bonito es cuando vemos una sinceridad de humildad. Y Él dice, miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, de hecho, de palabra. Háganlo en mi nombre, pero háganlo para mi Padre. Él permite que la gloria se le dé a Él, la honra se le dé a Él. Por eso es que nosotros como Iglesia de Dios, nos baptizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la base fuerte de esta pequeña meditación. ¿Por qué? Todo, todo lo que hacéis sea en el nombre de Jesús. En el nombre. Muchas veces oímos orar a ciertas personas nosotros y decimos, va a orar el hermano y empieza el hermano a decirle, Señor Jesús, Padre nuestro, Espíritu Santo. La palabra de Dios no dice así. Que todo lo hagamos, dice, en el nombre de Jesús. Todo en el, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Dice Efesios 2, 20, 5, 20, perdón, Efesios 5, 20, dice la palabra del Señor así. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre. A Dios Padre, pero en Cristo nuestro Salvador. Qué bonito es eso, pensar. Y ahora entramos a lo que es el, el, el gran, la gran enseñanza de los apóstoles. De, imaginémonos de quién, de los hechos de los apóstoles. Un problema que se vio allí, que al final no fue problema, no que fue bendición. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice así, mire. Este pasaje, dice, estamos viendo nosotros el momento de enjuiciar al pueblo de Israel. Ustedes apedraron a Jesús, ustedes lo crucificaron. O sea, la sangre de Jesús va a ser contra ustedes. Le dicen los apóstoles, aquel gential que había allí. Entonces, vienen ellos y en el versículo 37, dice, al oír esto, se compugieron. Se sintieron culpables, se sintieron tiernos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque eran bastante los que predicaban el Evangelio. Y le dicen, de la siguiente manera, varones hermanos, después que los han compugido, los han concientizado, los han hecho saber el error, les dice, ¿qué hacemos entonces ahora, apóstoles? Entonces, viene Pedro y les dice, arrepentíos, primero, y baptícese cada uno en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el baptismo? Es para perdón de los pecados. La gente tiene que arrepentirse para poder llegar a ser baptizada. No es cuestión de que yo acepto a Cristo ahora, y esta noche se le dice al que acepte, hermanos, si usted acepta a Cristo ahorita, y se muere en la noche, se salva. Latimosamente, la palabra de Dios no dice eso. Es una cuestión que dice el hombre, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que el hombre tiene que arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es un pesar que la persona siente por lo malo que ha sido delante de Dios, que es tan bueno. Que hizo esto, que no estuvo bien, hizo lo otro, tiene que arrepentirse. Y tiene que convertirse. ¿Qué es convertirse? Es cambiar la vida que tenemos por una vida diferente. Si decíamos malas palabras, ya no las vamos a decir. Y si pensábamos mal del vecino, ya no, hay que quitarnos ese pensamiento. Y si andábamos en malos pasos, detenernos y apartarnos. Es el convertirnos. Es cambiar una cosa que está un poco deteriorada, para ponerla nuevita, restaurarla. Y es ahí donde la gente dice, Don Juliano, ¿cómo eres de malcriado? Ahora miren cómo habla. Porque se ha convertido. Ha restaurado su vida. La persona tiene que restaurarse, tiene que arrepentirse, para recibir el baptismo en el nombre de Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Y hemos meditado con muchas personas, predicadores de otras denominaciones, con nosotros. Pues somos abiertos para hablar de eso. Y nos han dicho nosotros ellos que, ¿por qué baptizamos en el nombre de Jesús? Si el bautismo está en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nosotros queremos decirles, hermanos, en esta tarde, que hay que ir más allá de lo que se ve con los ojos materiales. Hay que ir más allá con el oído y el ojo del entendimiento. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos da a entender, a enseñar? ¿Por qué? El bautismo, el apóstol Pedro dice, mire, baptizo es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos, todo lo que hagamos hecho o dicho es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de Dios. No es en el nombre del Padre, ni tampoco es en el nombre del Hijo. La gente tiene que entender esto. Es en el nombre de Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Pensemos en eso. ¿Quién es Jesús? Ah, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, le dice a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Baptista. Otros dicen que eres un profeta. ¿Y tú qué, quién dices que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay que analizar ciertas cosas. Si la palabra dice que Jesús es el Hijo de Dios, y está establecido en la Biblia como nombre, ¿cómo se llamaría el Hijo? Algo curioso. El pasaje no dice, factíciense en el nombre del Hijo. Hijos, hay un montón. Yo soy padre y tengo hijos. Mi papá tiene padres y tiene hijos. Pero somos muchos, no especifica una persona. En cambio, cuando dicen el nombre de Jesús, no está en un gremio de escoger a alguien. No, selecciona solo a uno, Hijo, Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien dice, pero qué confusión si Jesús es el Hijo. Sí, lastimosamente hay que entenderlo así. Pero el baptismo no es en el nombre del Hijo. Es en el nombre de Jesús. Aquí lo estamos viendo. Todo hecho y palabra. Otra situación es, alguien me dice a mí, bueno, pero es que Pedro fue el que dijo que se baptizara en el nombre de Jesús. Pedro fue, ajá, en cambio, en Mateo capítulo 28, 19, ¿quién fue el que habló? Buena pregunta, buena incógnita, buena frase para seguir enriqueciendo el conocimiento de nosotros. La palabra dice, en Mateo capítulo 28, no lo vamos a pasar de alto, lo vamos a leer, porque a eso hemos venido. Alguien dice, eso no lo va a leer. ¿Cómo no? Lo vamos a leer. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, baptizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.